Las funciones de tipo matemático son las más utilizadas en la construcción de fórmulas. La mayoría de las tablas usadas en el trabajo habitual de oficina se construyen utilizando básicamente las funciones de suma y producto. Cada una de las funciones va acompañada de una explicación aclaratoria de su misión y de una sintaxis establecida paso a paso en el cuadro de ayuda. Veremos en el presente ejercicio, ejemplos de uso de algunas funciones matemáticas. Seleccionamos una celda libre. Activamos la ficha fórmulas. Y pulsamos en el botón insertar función. Desplegamos el campo o seleccionar una categoría. Y elegimos la opción matemáticas y trigonométricas. Localizamos y seleccionamos la función potencia. Y pulsamos en aceptar. Se abre el cuadro argumentos de función, el cual nos facilitará la introducción de funciones. Inicialmente, debemos introducir el número que se debe elevar al cuadrado. Como ya sabemos hacerlo, reducimos el cuadro de argumentos en el campo número. Y seleccionamos una celda. Veremos el resultado de elevar un número al cuadrado. En el campo potencia ingresamos el valor 2. Y pulsamos en aceptar. El proceso ha terminado, y la fórmula está establecida. Para la siguiente fórmula, debemos encontrar una función que redondee un valor, a un cierto número de decimales. Seleccionamos una celda libre. Y en el grupo de herramientas biblioteca de funciones, pulsamos en el botón, insertar función. La categoría matemáticas y trigonométricas, debe estar seleccionada. Utilizamos la barra de desplazamiento vertical para localizar la función redondear. La seleccionamos. Y clic en aceptar. Como primer argumento de nuestra función, seleccionamos otra celda libre de nuestra hoja. Por ejemplo la B12. Y pulsamos en el segundo cuadro de argumento, números decimales. Introducimos por ejemplo el número 2. Y pulsamos en aceptar. Veamos el funcionamiento de la fórmula. Seleccionamos la celda que hemos establecido como primer argumento, la B12. Ingresamos una cifra con tres decimales. Y pulsamos la tecla entrar. Bien. Ahora calcularemos el área de un círculo. La fórmula para hacerlo es, pi por el radio al cuadrado. Utilizaremos por tanto dos funciones anidadas. Seleccionamos una celda libre. Pulsamos en el botón insertar función. Localizamos y seleccionamos la función producto. Y clic en aceptar. Imaginemos que queremos calcular el área de un círculo, cuyo radio equivale a 25. Eliminamos el contenido del campo número 1, pulsando la tecla suprimir. Ingresamos el nombre de la celda B6, que contiene un valor de 60 en la tabla. Ingresamos un acento circunflejo. Y el número 2. Clic en el argumento número 2. Introducimos la palabra PY. Abrimos y cerramos paréntesis. Y clic en aceptar. El resultado aparece en la celda seleccionada. Cuando trabajemos por nuestra cuenta, y en función del tipo de cálculos que tengamos que llevar a cabo, podremos comprobar la potencia de las funciones que ofrece Excel 2013. Finalizamos el ejercicio guardando los cambios.